El Hospital de la Niñez Oaxaqueña y MBM Televisión organizaron un evento conmemorativo al Día del Niño con la finalidad de regalar juguetes a todos los infantes internados en dicho hospital, así como un programa amenizado por payasos, botargas y luchadores. Por su parte, empleados de dicha clínica elaboraron una quermesa en donde ofrecieron bebidas y alimentos, así como dulces, pintacaritas, entre otras degustaciones para los padres y niños pacientes de dicho lugar. Nosotros vamos a ir, bueno, todo el equipo de MBM Televisión, tenemos el gusto y el placer de ir a entregar juguetes al Hospital de la Niñez Oaxaqueña y pues bueno, ahí vamos con muy buena actitud, la más positiva y bien contentos de ir a ver a estos pequeñitos. Por otro lado, MBM Televisión inició sus actividades desde las 8 de la mañana en las oficinas de dicho medio para organizarse y dirigirse hacia el hospital. Todo el equipo conformado por más de 80 elementos, entre camarógrafos, reporteros, conductores, operadores y choferes, se unieron a esta actividad en caravana de dos vehículos alegóricos, tres vehículos particulares y 23 motocicletas pertenecientes a dos grupos de nombre Extreme Bikers y Ancient Riders, invitados de un grupo externo a MBM Televisión, pero con las mismas intenciones de apoyar. No somos un motoclub, somos un grupo, somos como una familia y bueno, venimos nada más a apoyar, o sea, no venimos con otra cuestión. Al arribo de dicho lugar, Víctor Nakash García, director de MBM Televisión, Isabel Dinora Díaz Rojas, directora del Hospital de la Niñez, Lorena Ramírez Cruz del Área y Subdirección Médica y el dirigente de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, clausuraron dicho evento e hicieron un llamado a las autoridades y a la comunidad de apoyar el hospital, que lleva más de 17 años en las mismas condiciones. Al cierre de dicha clausura, Víctor Nakash García, director de MBM Televisión, a nombre del presidente Oscar Jarkín Villa, dijo que es un enorme placer contribuir con causas como esta, ya que su amor más grande es poder contribuir con actividades de este tipo. Una vez clausurado el evento, doctores, enfermeras y demás personal del hospital, así como trabajadores de MBM Televisión, se coordinaron para dar inicio al festival y repartir los juguetes al interior y exterior del hospital, donde se montaron varios espectáculos, dinámicas y demás actividades para los niños y padres de familia, entre los que asistieron aproximadamente más de 400 personas. Asimismo, también se escucharon de viva voz historias de madres, padres y niños que necesitaban algún tipo de ayuda para después poder ser canalizados y tratar de dar solución a los mismos. El evento, que inició alrededor de las 9 de la mañana, concluyó con agradecimientos y reconocimientos hacia el personal del hospital y hacia los miembros de dicha televisora por parte de los asistentes. Finalmente, el director general de MBM Televisión, en representación del presidente Oscar Jarquín Villa, dijo que este y todos los años se comprometerán a retribuirle a la sociedad y sobre todo a los niños su amor por México y sobre todo por el bien común. Ahora se convierta en una tradición, que se quede ya como una tradición, como parte de las actividades que tiene MBM, tenemos la caravana del juguete, el 5 de enero normalmente, podemos estar organizando cada 30 de abril esto con ustedes, puede ser como una tradición para nosotros, es un honor poder ayudarnos. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Diana Sánchez.